Hola que tal amigos de YouTube, aquí el Falta90 con un nuevo video En esta ocasión hemos instalado un Twink Dessidia Muy interesante, llamado UnlockFX ¿Y qué es lo que hace UnlockFX? Bueno, pues hace prácticamente esto Vamos con el video Bueno, pues como les comenté, vamos a instalar este Twink Dessidia llamado UnlockFX Y vamos a ver cómo lo vamos a instalar primero Tenemos que entrar a lo que es Dessidia Como siempre ya saben, tenemos que esperar a que cargue Listo, después de este cargo tenemos que agregar un repositorio Y nos vamos a ir a la opción de manejar Después fuentes Editar Y agregar Y en esa parte vamos a agregar un repositorio Llamado repo Punto Insaneli Perdón Punto com Deli como aparece aquí, yo en esta parte de aquí les voy a dejar lo que es el nombre Van a darle agregar fuente Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo agregada Y después vamos a poner en listo Después de haber hecho eso nos vamos a ir a la opción de buscar Y en esta opción vamos a buscar un Twink llamado Unlock FX, todo junto tal y como aparece aquí También aquí les voy a dejar el nombre del Twink Y les va a aparecer este el que ven primero El que está con verde El caso es que ustedes al presionarlo tiene que aparecerles exactamente esto Que significa que están dentro de la repo de Insaneli Aquí me aparece modificar, a ustedes aquí les va a aparecer instalar Y lo tienen que instalar Después de esto les va a pedir hacer un respring Y al regresar a su Springboard Van a notar que en el apartado de ajustes Les creo un nuevo menú Llamado Unlock FX Si accedamos a él Lo primero que vamos a notar va a ser que vamos a tener la primera opción de habilitar o deshabilitar La segunda opción vamos a poder generar una animación Tenemos animaciones simples o animaciones complejas Podemos activar lo que es la duración de la animación O escoger una imagen para el desbloqueo En este caso les voy a mostrar algunos otros que tiene Unos que me agradaron mucho Fue este de Sock Está muy bueno Se los voy a mostrar Como pueden ver el efecto es buenísimo Igual este Si quieren poner ustedes alguna imagen Customizada Alguna imagen de su De su archivo de imágenes Tienen que presionar aquí donde dice Custom Image Y si presionan Es lo que van a ver Hay demasiados efectos De verdad todos son muy buenos Es cuestión de que los chequen ustedes Y vean cual les agrada Y bueno este Por mi parte esto fue todo Yo soy Alfalta90 Les doy con un nuevo video Ojalá se puedan suscribir al canal Dejarme su comentario A ver que tal les pareció mi video Y que tal les pareció este tweak Si les gustó pueden marcarlo como favorito Pueden darle like Para O pueden recomendarlo a sus amigos Y bueno Eso es todo por hoy Yo soy Alfalta90 Y nos vemos en la próxima Bye I've Y Gracias por ver el video.